¡Aquí empieza la revolución! 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 ¡Liberta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Libertad! 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 Estamos en Uñe de Balboa a grito de libertad, libertad. Las personas que se han juntado en esta calle, que no manifestado, están gritando por su país. ¡Libertad! ¡Libertad! A favor de la libertad y en contra del gobierno socialcomunista de Sánchez. Como podéis ver, hay decenas y decenas de personas. ¡Libertad! 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 ¡Viva! 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 Bueno, pues la verdad que no, esto lo había visto por la tele nada más y hoy me quería acercar porque quería vivirlo en persona. Pues está claro, está claro, la gente está harta, la gente está harta. No se puede tener dos meses a la gente metida en casa, estamos estabulados. Y además, bueno, la gestión de Sánchez, ya habéis visto, uno de los países del mundo que más gasta en sanidad, o por lo menos no es de los que menos, y con el mayor índice de por 100.000 o por millón de habitantes del mundo, en muertos y en contagiados. ¿Tú crees que aquí empieza la revolución de la libertad? Bueno, espero que sí, no lo sé, ya veremos, a ver, esto tiene que ir a más. Si esto va a más, sin duda sí. ¿A ti te gustaría? Hombre, claro, claro. ¿Que cayese el gobierno de Sánchez, te gustaría? Sí, porque está bien claro que están utilizando las mismas técnicas que Hitler y que Hugo Chávez para, mediante una ley habilitante con una excusa, como es la ley aquí en España de estado de alerta, van metiendo legislación ad hoc, que no tiene nada que ver, y así lo hizo Hitler, y así lo hizo Hugo Chávez, y de repente se encontraron en una dictadura. Y estos, a mí me da que quieren ir al mismo camino. Nada, a vosotros, gracias. Gracias. Son las nueve y media y aquí sigue la protesta en contra del gobierno de Sánchez y a favor de la libertad. Los gritos son, gobierno, dimisión y dimisión. La protesta no para, la protesta no para. Esta va a ir acabando porque la policía municipal se está acercando por las calles aledañas, pero nos queda una pregunta en el aire, que es, ¿será esta la revolución de la libertad? ¿Habrá un germen de revolución en esta protesta de la caña en Uño de Balboa? ¿Será algo parecido a lo que pasó hace años con el 15M? Seguiremos informando.